Hola, ¿qué tal? Buenos días mis cielas y mis vidos, ¿cómo están? El día de hoy, regresé Ya regresé, perdón, estuve ausente un tiempo Después les explico qué pasó Pero, el punto del video de hoy es de que hace unos días asistí a una expo de animales exóticos Y pues ya saben cómo es TEF, no se puede ir, si no se compra algo Compré ese día, pero la expo fue en Monterrey Yo estoy en Ciudad de México, entonces tuvieron que enviarlos Y ya llegaron, así que les quiero enseñar qué fue lo que me robó el corazón de la expo ¡Hagámoslo! Ya abrí la caja, porque obviamente tuve que revisar que todos los animalijos llegaron bien Ellos son la prioridad, no el video Entonces, empezando con lo más emocionante Esta es una serpiente rey de California California Kingsnake Serpiente californiana rey Está hermosísima, ahorita la sacamos y se las enseño más de cerca Siguiente Esto, años y años que quiero esto Y finalmente, lo hice Ok, esta es la tarántula más grande del mundo entero Pero está chiquita, o sea, es bebé Pero tiene el potencial de ser un animal muy, muy grande Foto aquí Oigan, se me había olvidado, pero, o sea, encontré esto en internet Y sí crecen muy, muy grandes Me encanta, me fascina Pero a la misma vez estoy como de que, oh, rayos, ¿cómo le voy a hacer? Decidí que una de las cosas que tengo que hacer con la mía antes de morir yo Es cargarla, así, de adulta Y, lo curioso, ellas son conocidas porque en la naturaleza pueden comer aves O sea, ¿qué arácnido tiene la fuerza para comer aves? Aunque los mantis comen colibrís Y eso es igual de impresionante Pero bueno, me estoy saliendo del tema Estaba buscando una foto de una tarántula comiéndose un pájaro Para demostrarles que sí lo hacen Y encontré este clip de una tarántula, literal, devorándose un tlacuache O sea, ¿qué? No puedo creerlo Esto es real Wow Estoy fascinada Esta es la especie de tarántula más grande del mundo Y finalmente me la compré Dije, ¿ahora es cuándo? Y saben, antes no las había comprado Uno, no son tan común No es tan fácil encontrarlas Y dos, yo quería una hembra Porque las hembras son más grandes que los machos Entonces dije, ok Si voy a tener la tarántula más grande del mundo Quiero que sea hembra para que sea muy, muy grande Y estas las vendían ya sexadas Escogí una hembra y sí ¿Qué más? Esta es una ranita white Está muy chiquita, muy, muy cute Muy gordita Y ustedes ya saben, me encantan los ajos Pero recientemente Tengo las ranas muy presente En la cabeza En la mente Y no sé La vi Y dije Tú eres mía Ahorita Ellas cambian de color Está muy padre Regularmente es como verde También por eso me gustó Pero como está estresada ahorita por el viaje Se ve café Ok Este es un gecko leopardo ¿Por qué Steph necesita más geckos leopardos? Porque no hay suficientes Un clip aquí de cuántos tengo actualmente Que es uno más, ¿verdad? Uno más Este está bonito De hecho es hembra Es un Mac Snow Y... Ay, miren su carita Hola Hola Ya lo demás son serpientes Son solo pitón bola Y de hecho Tengo que actualizarles Con todas las de la caja Hay muchas nuevas Pero bueno Empecemos con estas Esta es una Leopard Yellow Belly No sé qué tanto Sepan sobre genes En pitón bola Planeo hacer un video Sobre eso Y explicar todo eso Así que Si ahorita no entienden No se preocupen Pronto lo harán Pero sí Por sí sí saben Este es un Leopard Yellow Belly Muy muy bonita Sigamos Porque Sí Son varias Esta es una Champagne Muy muy bonitas Son de mis favoritas De hecho Esta es una Lucifer Si es la Es el nombre de la fase También muy muy bonita Aquí está una Cinnamon Het Albino Possible Het Genetic Stripe Este sí tiene más cosas Aunque no lo parezca Por último La que más me emociona Esta es más grande Por eso no vienen Topercitos Pero Creo que No hay muchos Que coincidan Con mi forma de pensar Cuando se trata de esto Pero bueno Esta es Una Esta es una Pewter Scaleless Head Y lo más Padre Curioso De esta Es Si ponen Atención Aquí En su cabecita Le faltan Unas escamas Pero Eso es de nacimiento No porque Se hirió O por maltrato Entonces Dos serpientes Macho y hembra Sin escamas En la cabeza Si las reproduces Producen bebés 100% Sin escamas Se ven así Obviamente La coloración cambia Dependiendo De los demás genes De hecho Me gustan mucho Los animales Así como Sin pelo Mis ratas egipcias Me encantaban Siempre quise Un cuyo Sin pelo Me gustan Los erizos Sin espinas Los gatos egipcios También Me encantan O sea Los animales Raritos Chistositos Sin pelo Me gustan Me gustan Y creo que eso ya Paso de mamíferos A reptiles Porque Luismi No tiene escamas Es un reptil Sin escamas Aquí está Luismi Que es mi dragón barbudo Sin escamas Y solo para que vean La diferencia Esta es rubiela Que sí Tiene escamas Las serpientes Sin escamas También me gustan Mucho Entonces Sí Interesante Observación Que acabo de Tener He descubierto Un nuevo Lado de mí ¿Quién soy? Entonces Aquí están Todos Los animalijos De la expo Nuevos Ahora lo que tengo Que hacer Es Voy a meterlos En toppers Y Hay que Cuarentenarlos Antes de que tengan Contacto Con los demás Animalijos De la casa Háganos Bueno Aquí están Los toppers Tamaño simple Porque son temporales Y Ya tienen Hoyos Todos Aquí hay un hoyo Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Todo alrededor Arriba tiene hoyos Acá están las tapas Y Ya por la cantidad De reptiles A fuerzas Necesito un sistema Ya Así que Estas son Etiquetas Para poner Nombres Fases Post-its Para poner Cuando ya comieron Cuando no Y estos Para no O sea Ya llegué A ese nivel Donde Mis animalijos Necesitan Un sistema O sea Esto es lo más Organizada Que he estado Con los animalijos Pero era necesario Ok Este va a ser el sistema Topper Servilletas Se puede usar Sustrato Pero Es más Limpio Usar Servilletas Más cuando Estás cuarentenando Así que Servilletas Vamos a empezar Vamos a empezar Con la Cinnamon Aquí ya le puse Cinnamon Head Albino Possible Head Genetic Stripe Qué fraude Ok Compré Las etiquetas Porque Son verdes ¿Verdad? Pareciera Que son Verdes Pero Chica No son Verdes Todas Qué Fraude No Me siento Traicionada Rayos Ok No importa Ya se me olvidó Lo que estaba haciendo Vamos a sacarla Ok Te voy a meter Cerramos Aquí está Aquí está La fase Lo que es Subgenética Hembra Aquí voy a poner El peso Hay que estarla pesando Hay que poner las fechas Y aquí Se va a poner la fecha Que comió Y si comió o no Y pues sí Me siento muy responsable En este momento Hay que seguir Con las demás Ok Aquí están Todas Tardé demasiado Quiero pesarlos Y dejarlos Que se Tranquilicen Y más noche Les quiero Ofrecer algo De comer Muchos no van a comer Probablemente Ninguno coma Pero bueno Quiero hacer el esfuerzo Y Sí Me sobraron Estos Que Estar algo más Pero bueno Sí Eso es todo Por ahorita Tengo mucha mucha hambre Voy a ir a comer Así que los veo Más tarde Bye Demonios Gump ¿A dónde vas? ¿Quién te dio permiso? De Ah no cabes Ah ok Entonces sí te dejo Estoy notando Que está saliendo Desde por los hoyitos Pero literal Solo le cabe la cabeza No el cuerpo Siento que lo va a seguir intentando Y se puede herir Entonces mejor sí Le tapo los hoyitos Con algo ¿Sabes? Vas llegando Y ya me estás dando guerra Creo que ya sé Quién va a ser El dolor de cabeza Aquí Hola Estás bonita Ok Ya tapé los hoyos Está buscando los hoyos Y no los encuentra No los encuentra No sabe ¿Dónde quedaron? Neer 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 ¿Quién es blanca y negra? Y no sabe dónde están los hoyos? Ella Ok bye ¿Qué? ¡Oh eso fue instantáneo! 2 o 3 3 es good Ella no tenía 2 Sí, ya volvió Sí Casi Está inmenso O menso Oh, qué rica servilleta Oh, sí lo agarró, sí lo agarró Sí, sí Tú puedes Aparte yo lo he comprado Sí está medio rarita Sí Sí Bueno, aquí están todos Ya pasaron como 3, 4 días Desde que los acomodamos Como pueden ver ya hay muchas cosas escritas en los post-its Se están despegando estas cosas No fue buena idea Voy a hacerlo todo electrónico por lo visto Este pesó 10 gramos Ya comió De hecho ahí tiene alimento adentro ahorita Le puse unos tenebrios Ya hizo del baño Va muy muy bien, la verdad Esta es la Goliath Como pueden ver ya ha comido varias veces Y sí, me encanta Estoy fascinada con ella ¿Dónde estás? Ahí está Qué preciosa Qué hermosa Esta es la rana También ha comido Ya está un poco más verde Solo que ahorita que la moví así a la luz Se volvió a estresar un poco Ha hecho del baño También va muy muy bien Esta es la Scaleless Head Va muy bien Ya comió Y pesó 736 gramos Esta es la Leopard Pesó 70 gramos Y no ha querido comer Como pueden ver Pero Sí ha hecho del baño Entonces lo más seguro es que ya había comido Antes de que llegara a casa Acá tenemos a la rey californiana Pesó 54 gramos Y ya ha comido varias veces Es muy muy buena comiendo De hecho me encanta verla comer A ver cuando les enseño eso Y siempre se pone acá abajo Ahí está Está muy muy hermosísima Eres hermosa Toda una diosa Te amo Acá tenemos al Champagne Macho Pesó 76 gramos Y ya comió también Precioso Hermoso Eres un reycito Está muy muy bonito Y bueno Acá tenemos a la Lucifer Pesó 58 gramos No ha querido comer Como pueden ver Pero Sí ha hecho del baño Entonces posiblemente Coma muy muy pronto Y como pueden ver Es muy curiosa Y por último Tenemos aquí A la Cinnamon Head Albino Head Bla 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 Sí Ella pesó 49 gramos Y comió ya Hermosa Preciosa Eres una bebecita No no Eres una bebesota Tu no eres bebecita Tu no eres bebecita Decapito Espera Y bueno Estos fueron todos ¿Cuánto tiempo Los voy a tener aquí En estos toppers? Este es un periodo De cuarentena Que tienen que cumplir Más que nada En este tiempo Solo se revisa Que estén comiendo Que estén saludables Que no tengan parásitos Y que estén bien de salud Y ya después de Unas semanas Se pueden trasladar Ya a sus hogares Donde estarán Y bueno Eso fue todo Sobre estos nuevos Animalijos Por ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!